Aytana nació con una cardiopatía congénita denominada atresia pulmonar. En toda su vida lleva muchas operaciones, lleva nueve cateterismos, dos operaciones de corazón y una de palatina. Aytana en España, como he dicho anteriormente, hay documentación que no se puede operar en España. Se hizo operar en el 2010, pero hubo un problema. A partir de ahí no se podía hacer nada por su vida. En Boston sí. A día de hoy lo que se ha conseguido con tapones es una recaudación de 135.000 euros, como salió en distintos medios. Pero como sabéis, la cardiopatía que tiene Aytana con una segunda operación que viene luego, sabéis que los costos en Estados Unidos son más altos. Para mí ha sido un honor que Luis, el papá de Aytana, contara conmigo. No me supone ningún esfuerzo especial que me pueda suponer hacer conciertos con otros artistas internacionales. Me ha llenado de ilusión. Hacer nuestro trabajo es poner en contacto los conciertos benéficos a los autores del repertorio, o los organizadores del concierto, por si quieren ceder los derechos para el motivo benéfico del concierto. Y normalmente los artistas siempre aceptan. En este caso en particular, incluso lo que hemos hecho, dado la urgencia del concierto y toda la organización de Aytana, hemos distribuido también entre los propios trabajadores de SGAE la cuenta, el sitio donde pueden comprar entradas por si quieren participar o ayudar en el concierto. La recogida de Tapones Una Vida no es para Aytana. Además de ser Aytana, es para otros niños. Que ese mismo día del festival se va a dar una silla de ruedas, a otros niños se les va a ayudar. Hay otro niño que por favor, desde aquí si os pido ayuda muy urgente, le tenemos en Ecuador, se llama Kevin, vamos ahora a ayudarle entre todos por un tratamiento de quimio. Y lo más bonito es la asociación que se ha creado para ella, Una Sonrisa para Aytana, con la denominación de la campaña de Tapones, Tapones para una Vida. Para ella, para cubrir sus necesidades y para ayudar a más niños. Eso es lo más bonito. La verdad que aunque veáis los tapones, que es un simple tapón de una botella, la verdad es que se pueden salvar muchas vidas. Conseguir 465 toneladas de tapones hasta el 29 de marzo, y 150 toneladas de tapones que van a ser destinadas para más niños en un mes, os podéis imaginar, estamos hablando de 625 toneladas de tapones. El tema de los tapones, la verdad que ha sido la idea más genial de Luis. Satisfacción y mucha ilusión, pero también siento tristeza, porque hay otros niños que no lo han podido conseguir, otras familias. También siento eso. Pero la vida también es así, ¿no? Alguno tendría que empezar, en este caso es ella la que ha empezado su nombre, ¿no? La que ha conmovido a más de 13 millones de personas, y que espero que sean muchos más, claro está. La respuesta ha sido muy satisfactoria, porque yo creo que es uno de los festivales con mayor convocatoria de artistas para un festival benéfico. O sea, la repercusión la considero muy buena, y he tenido, entre comillas, que dejar algunos ahí un poquito pendientes para las próximas horas ir incorporándolos al festival. A lo largo de mi vida me he apuntado a muchas cosas como esta, me las ofrecen y yo no puedo decir que no. El Ayuntamiento ha colaborado haciendo el espacio donde se va a realizar el evento, el concierto, y va a colaborar al máximo con la difusión para conseguir que sea un exitazo y acuda muchísima gente. Al público en general quiero pedirle que vayan, que va a ser una tarde bonita, que va a ser entretenida y que vamos con un motivo especial, ayudar a muchas familias que necesitan la ayuda de todos nosotros. A Itana, la única ilusión que tiene en esta vida es ser más o menos como un niño normal, correr y sonreír. Es lo único que ella quiere y es lo que se va a hacer. Gracias. 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 Gracias.